¿Cuál fue tu carrera? Empecé muy chiquito, ¿no? De los 4 o 5 años ya he jugado en el equipo. La verdad que gracias a Dios pasé momentos muy lindos en mi carrera, viví muchas cosas buenas. Pero quizá me quedo con el día de mi debut, por todo el sacrificio que había hecho, por todo lo que había tenido que dejar para llegar a primera y la verdad que fue una recompensa linda. Creo que lo normal para cuando uno hace lo que quiere o le gusta, ¿no? El sacrificio, la responsabilidad de lo que te toca hacer y la seriedad para hacer el trabajo que te gusta.